Para mantener el honor de la familia, no te preocupes, no los defraudaré. ¡Deseame suerte! ¿Ya estoy aquí? ¿Qué? Pero mamá te... Cumplir las obligaciones con calma y respeto, también reflexionar antes de cantar. ¡Actuar! Eso te brindará honor y gloria. Por favor, señor, mi padre ya ha peleado valiente. No es tu obligación. Hay muchos jóvenes que lucharán por China, así que morirás por tu honor. ¡Lo estoy ensayando! ¿A quién quiero engañar? Necesitaré de un milagro para entrar al ejército.